Cabellos negros, los ojos azules y los labios muy rojos venían. La uruguayita lucía, la flor del pago es florida. Hasta los ganchos más fieros, eternos, madreros, más masos se hacían. Sus ojazos parecían, azul de cielo cantar, ningún gaucho jamás pudo alcanzar. El corazón lucía, hasta que al pago ya cumplía, un gaucho plenar y desconcilla. Buen pasador y buen mozo, cantó con voz las pimeras. El gaucho le dio el corazón y ella le dio el albatea. Fueron felices sus amores, jamás los sin sabores interrumpió el inicio. Juntas soñaron sus almitas, cual largas palomitas en un rincón del nido. Cuando se quema el horizonte, se escucha atrás del monte, como un suave murmullo. Canta la tierra y fiel pareja, de amores son sus quejas, sus ruidos de pasión. Pero la patria lo llama y a su hijo reclama y vendrera la gloria. Junto al telarín de la historia, también se escucha una queja. Es que rompió la valleja a la dulce pareja del idio de un día. Hoy ya nos canta Lucía, su payador no volvió.